Hola presentándome ante ustedes para dejar el ángel guardián de pie un timido mereal ya saben cuál es siendo tiendido en Cristo he tenido en el pasado una vida horrible donde no he tenido la familia perfecta que yo quería he tenido que soportar tanto el dolor como la unión pero pasando los años he podido llegar a la edad adulta para por fin independizarme y elegir mi propio camino donde llego a la ciudad Harcourt donde he logrado conocer nuevos amigos descubriendo que hay más que solo humanos sino demonios, ángeles, monstruos y humanos que podían establecer no solo el fin de la guerra sino la valoración de cada especie de cada reino de la vida y bien, ahora, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí o no! ¡Lemon, man! ¿Qué leyes estás haciendo a ti? Pues vine a visitarte No te he visto en un radio, jaja Eso te importa Deberías ir Vamos ¿Dónde estás viendo? ¿Acaso no me ves el momento? Estoy acabado Lo perdí todo A mi pareja muerta He sido reemplazado por Oliver Mi hijo se fue Y diré Tú deseas matar si quieres que lo drogue No lo puedo proteger Más Perdi mis poderes por fumar Oh, vamos, Katie Si no hay solución para todo No entiendes el momento No hay solución Hasta mira Vivo en un callejón Se acabó todo Hay personas todavía preguntándose por ti Yo sé que las Te necesitan No No hay solución para nadie Solo existo de una columna Aunque Hay una forma de Complacer En ambos lados Que hay una cosa que pasa Que hay una cosa que pasa Haciendo Tu